Estefan Carl Stephanson, actor que interpretó a Robbie Rotten en el programa Lady Town, murió a los 43 años tras una larga batalla contra el cáncer. El actor murió el martes acompañado por amigos y familia. Desde hace un par de años luchaba contra cáncer en conductos biliares. En junio de 2017 se dijo que la enfermedad del actor se encontraba en fase terminal. Estefan son emitió un comunicado el pasado marzo en el que expresó, No es hasta que te dicen que vas a morir pronto que te das cuenta que corta es la vida. El tiempo es la cosa más valiosa en la vida porque nunca regresa y si tú lo pasas en los brazos de los que quieres o solo en una celda, la vida es lo que haces de eso. Sueñen en grande Estefan son nació el 10 de julio de 1975 en Islandia y durante una década protagonizó Lady Town junto a Juliana Mauriello. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de $10,000 MDP. 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 ux. MDP. MDP. ¡Gracias!